¿Qué es el fin de año? Se acerca el fin de año y Maranatá tiene más actividades relacionadas con la Navidad, pero también es momento de hacer un balance de lo que fue este año, complicado desde el punto de vista social y económico, y es cuando más se necesita la ayuda de esta entidad. Si bien, como bien decías, ha sido un año duro, un año difícil socialmente, de todos los aspectos económicos, pero creo que esto también nos fortalece y nos hace pisar más firme, porque en realidad hemos visto el desarrollo de las tareas, las áreas de trabajo, en sí el trabajo comunitario y las distintas áreas precisamente que han crecido, se han desarrollado y se ha podido acompañar y sentirnos también acompañados, porque siempre es una ida y vuelta. Aprovechar este espacio que nos dan y esta fecha tan propicia también para dejar un mensaje realmente de amor, de paz, de esperanza, que es lo que necesitamos todo, y no perder, sino tener siempre esa mirada en Cristo, que es el que nos da verdaderamente esta luz, donde podemos realmente, a pesar de tantos obstáculos que hoy se nos hacen a veces difíciles en la vida, poder avanzar también con alegría. Así que el agradecimiento a todos, a todos, esto es posible sostenerlo verdaderamente por esto, por esta parte realmente solidaria y el ser respuesta que tiene la gente de la comunidad ante cualquier necesidad. Maranata está fuerte y pujante porque también tiene mucho acompañamiento de la sociedad y brinda una diversa gama de talleres, en definitiva, que le permiten al que viene saber un oficio, tener la posibilidad de irse realizando. Acá hay un lugar muy importante donde muchos talleristas vuelcan su carisma, o sea, lo que saben hacer desinteresadamente, todo desde el corazón. Y hay también una necesidad en el barrio de las mamás de aprender, de las que vienen acá, formarse, tener una salida laboral, un emprendimiento y aprender a hacer actividades. Este año tuve una actividad de costura, de telar, de tejido. En el taller de anidora, no sé qué le da, le daban también bordado en cinta. Al que no conoce lo invitamos a que conozca nuestra segunda casa. Las mujeres pueden venir con sus chicos en este espacio. No solamente tienen la posibilidad de aprender, sino que también los chicos pueden pasar un buen rato. Así es, esa es la idea y trabajamos mucho en esto, en pedir siempre colaboradores que se prestan a este servicio, desde el carisma, como bien decía Susana, también a la atención de los niños, al cuidado, a entretenerlos, a leer un cuento, a jugar con ellos. ¿Ha crecido mucho la ayuda social en este año tan complejo desde el punto de vista económico y social? Sí, desde aquí se asiste, pero más que nada, pienso que es más de una contención que de la parte alimentaria. El 7 de diciembre es la fecha indicada. Invitamos a toda la gente a que se acerque a la cena anual. ¿La tarjeta de cuánto es el valor? El valor de 300 pesos. Bueno, está incluido un show, bueno, está la bebida, está todo incluido, así que va a venir a pasar un buen momento. De paso que colaboramos, la pasamos bien, nos conocemos por los que no conocen el lugar y la pasamos linda entre todos. Y la feria es el 9 de 14 a 20. Lo que quieran es poner hasta el 5, todavía están a la venta los puestitos, los stands, que es un modo de decir colaboramos. Con el lugar conocemos y bueno, y de paso vemos la exposición de las madres de todos los trabajos que han hecho durante todo el año.